¡Hola! Nosotros somos el equipo número 3. Estamos en el tema 2 de prioridades, alcances y presupuestos educativos en los planes de gobierno. Nos toca presentar el plan 2000 al 2006. ¡Comencemos! Época, que corresponde del 2000 al 2006. Presidente en turno, Vicente Fox Quesada. Fecha de nacimiento, 2 de julio de 1942. Actualmente tiene 79 años. Ciudad de México. Formación académica. Cursó estudios de administración de empresas en la Universidad Iberoamericana. Les voy a hablar sobre el contexto político, económico y social del plan seccional del año 2000 al 2006 en el que estuvo como presidente Vicente Fox Quesada. Dentro de su contexto político nos dice que los acontecimientos de los últimos 20 años en la vida nacional se fueron conformando un régimen plural y democrático en el que nuestro país ha experimentado la alternancia, el fortalecimiento y la automatización de los poderes legislativo y judicial, así como cambios profundos en la distribución del poder político y reformas institucionales de gran envergadura. Por otro lado, en el contexto económico, pues se dio el objetivo de la política económica de las presentes administraciones, pues fue promover un crecimiento con calidad de la economía, un crecimiento sostenido y dinámico que permita crear los empleos que demandarán los millones de jóvenes que se incorporarán al mercado del trabajo en los próximos años. También nos decía que se dio en ese momento un crecimiento que permitió abatir la pobreza y que abra espacios a los emprendedores. También se dio un crecimiento con baja inflación que contribuyó a la recuperación de los salarios reales y la reducción en las tareas de interés y la expansión de crédito. Por último, en el contexto social, nos dice que la acción de este gobierno, descrita específicamente en el Plan Nacional de Desarrollo, tuvo como fin último mejorar la calidad de vida de los mexicanos, asegurar el pleno ejercicio de su libertad personal en un entorno de convivencia humana y de respeto a la naturaleza que multiplique las oportunidades de progreso material, que favorezca el desenvolvimiento intelectual y que propicie el enriquecimiento cultural de cada uno de los ciudadanos del país. Objetivos educativos Los objetivos de este plan es de que contribuyan a construir el país que realmente queremos, es decir, una nación plenamente democrática, con una alta calidad de vida dinámica, orgullosamente fiel a sus raíces, plurietnica, multicultural y con un profundo sentido de unidad nacional. Al mismo tiempo, la educación nacional afronta tres grandes desafíos, es decir, la cobertura con equidad, la calidad en los procesos educativos y en los niveles de aprendizaje, y por último, el de la integración y funcionamiento del sistema educativo. Algunos de los objetivos son los siguientes. El primero es avanzar hacia la equidad de la educación. El segundo es proporcionar la educación de calidad adecuándola a las necesidades de los mexicanos. Y el tercero es impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación en la educación. Es decir, estos tres objetivos se refieren a la cobertura y equidad, a una buena calidad en los procesos y resultados educativos. Y por último, el de la integración y gestión del sistema. El presupuesto asignado a la educación es de cada año. En México, en 1995 a 2004, el gasto en educación incrementó un 47% en términos reales. México es uno de los países de la OCDE que designa mayor presupuesto de su gasto programable en educación. En el 2006, México gastó $650,000 dólares por alumno en primaria y secundaria. Fue $500,000 dólares y eso consta el gasto que países de la OCDE, el promedio de estos niveles de $5,450 dólares. Y $6,600 dólares en educación media. México gastó $2,800 dólares por alumno en educación superior. No hay información real de cuánto se gastó en educación para las actividades administrativas y centros escolares, ya que cada estado y el gobierno se encargan de administrar esta información para sus bienes. Los programas se veían reflejados con el tiempo. Por ejemplo, el proyecto de vivienda. Tenías que tener tu casa construida. Al finalizar, el programa de Prospera. Era una ayuda a las mamás solteras que tenían hijos menores de 4 años. Les llegaba un pequeño dinero para su alimentación. Y la beca para estudiantes se reflejaba en la educación de los niños que estudiaban hasta un grado universitario. Para poder lograr hacer una interpretación, tuvimos que ver diferentes órbitas y diferentes puntos característicos. Por ejemplo, dicen que para la evaluación de los proyectos de inversión en lo que es la educación, se utilizaron tres principales indicadores de rentabilidad, donde determinaron la variabilidad financiera de un proyecto productivo, en este caso, la educación. Calcularon si es suficiente o no y tomaron decisiones en el proyecto. Si no saben su interpretación y significado, pues no se puede hacer nada, ya que son bases para poder llevar a cabo proyectos exitosos. Dichos indicadores financieros deben de aportar un valor actual, neto, en tasa interna de rentabilidad, relación beneficio-costo, y así poder calcularlo y detallarlo más acerca de su definición y criterios conforme a la decisión y la interpretación. Para ello, nosotros damos algunas características que lo determinan. La primera es que la economía fue destinada para los programas del sexenio de Vicente Fox. Esto significa que sirvió para especificar, crear programas para beneficio de la sociedad, más que nada aportar y ayudar a estos programas, llegaron a las zonas donde hay más marginación, del país de México, donde se presentaba un poco menos de apoyo económico de acuerdo a la educativa. Por otro lado, el gobierno generó un gasto sumamente fuerte en invertir en los programas, pero al final de cuentas iba a tener una utilidad y era apoyar las zonas marginadas. Entonces no fue un gasto que no sirviera para nada, al contrario, porque esto beneficiaba a la población. Así también hubo proyectos de vivienda que llevaban a los municipios y de delegados. Incluso había algunos que escogían por conveniencia. Ese fue un pequeño factor que diferenció el apoyo. El programa de Esprospera, que muchos lo conocemos, fue un comité donde los padres de familias, en especial las madres solteras, no podían entrar al programa aunque lo necesitaran. Incluso también hubo apoyos para los estudiantes, becas a los cuales ellos pudieron apoyar sus estudios y seguir con su meta. Por otro lado, también en lo más estrecho posible se pudo recuperar una tasa escolar. Esa tasa escolar pudo salir adelante y cumplir la minoría de deserciones en el transcurso del año. Es ahí que damos como base nuestra interpretación. Dato interesante, en ese sentido, México enfrenta retos importantes. No hay información disponible desagregada a nivel escuela para calcular el costo real de su operación. Con la información disponible en la actualidad, no es posible identificar qué porción del gasto en educación se destina a financiar las actividades administrativas y qué parte se destina a cubrir la operación de los centros escolares, dificultando el análisis de la eficiencia del gasto. La información que existe se encuentra desintegrada. Cada estado y nivel de gobierno controla su propia información y no es integrada en un sistema que permita su valoración y comparación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!